Autoridades aclararon que el gobierno seguirá manteniendo el respeto a la autonomía administrativa y financiera de los Institutos de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El presidente de la República, Lenín Moreno, adujo como un error de redacción la inclusión de este tema en el proyecto de ley de crecimiento económico que se lo trata en la Asamblea Nacional. Sobre el particular, el gobierno no quiere malinterpretaciones ni tergiversaciones. La primera autoridad del país aclaró que no se busca ejecutar ninguna reforma. Ni quitar competencias al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Peor, a los Institutos de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Son entidades públicas, sí, pero con autonomía administrativa y financiera. Esta aclaración vino desde el Ministerio de Gobierno. No hay ninguna reforma, no hay nada que ponga en riesgo estos institutos y el gobierno tiene claro el papel de autonomía y la autonomía administrativa financiera que los tres institutos de seguridad social que existen en el país tienen. Estas precisiones se dan porque a decir del jefe de Estado por un posible error de redacción o mala interpretación, se incluyó este tema dentro del proyecto de ley de crecimiento económico que lo trata la Asamblea Nacional. Javier Ceballos, Medios Públicos.